Bueno y vinimos a reaccionar al nuevo vídeo, a la nueva canción de Rosalía La Rosalía Rosalía Fitch con Raúl Alejandro que son novios en la vida real así que nos traen esta primera canción juntos, este dueto con la canción Beso Beijo Estoy curioso para ver que estilo que Rosalía va a traer a esta música porque Rosalía tiene ese estilo propio de ella, yo creo interesante, es muy auténtica y creo que no me lembro de una música romántica de ella así, porque tiene músicas diferentes y lo que tengo para decir es sobre la pareja, o sea los dos me parecen excelentes artistas únicos en sus géneros y ahora esta dupla me parece que va a traer mucha repercusión por lo menos todavía no escuchamos la canción así que la vamos a escuchar y a reaccionar juntos A Rosalía, yo la conocí hace poco tiempo, inclusive la vi en Brasil el año pasado pero yo conozco algunas canciones de ella Ahora votó en Olor Apaluso Entonces vamos a reaccionar a Beso Beso Es como la vida real, ¿no? Sí, sí, es un diario de la vida de ellos Es un vlog que ellos están haciendo Ahí en el show y la canción también romántica Y hasta ahora yo no conseguí ver la cara de ella, estoy curioso Es bonito, ¿no? ¿Y qué estilo que él canta? Reggaeton Es muy fofos los dos, ¿no? Sí, sí No, 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 no parece famosos así, parece tipo... Sí, es una persona, ¿no? Sí, cualquier uno ahí en la calle En la playa, en la nieve, en el carro, en el avión ¿Quién sabe no es el video que ellos hicieron en las viajes, ¿no? Sí, y pensaron, vamos a hacer un clip Bien bacana Porque en muy pocas partes aparecen cantando la letra de la canción Sí, sí, y son muchas viajes Ahí depilándose Bueno, una canción romántica, ¿no? Nada... Nueva, digamos Yo creo que es más para fans, ¿no? Sí, sí Porque para verlos a ellos juntos Porque salen besándose Y la vida de ellos cotidiana Olha, confesso que yo lo achei muy fofo, así, el clip, los dos Pero yo no consigo entender de primera lo que ella canta Y... Muchos besos Yo creo que es el archivo... Pessoal de ellos mismo Porque el chico parece color de cabello diferente varias veces Son novinos los dos, ¿no? Sí Ay Dios mío y todo el rímel aquí corrido Comenzaron al final Yo me guste del clip, yo achei un clip bien, así... Es vida real, ¿no? Tipo, se pega... Sí, un vlog Un vlog Un video que cualquier uno de nosotros podría hacer Yo achei bien real el clip A mí me gustó el clip Me gustan ellos, me encantan ellos juntos No me gustó la canción Siento que... Pasa desapercibida en el... No es lo principal la canción Pero bueno... Está ahí, es la canción que tenemos con eso Y ya es un hit porque tienes... Tienes mil reproducciones y más Como yo dije, yo estaba curiosa Porque con la canción de Rosalía romántica Yo no me acuerdo de escuchar Pero yo tengo mucha dificultad de entender lo que ella dice No sé si ella... Tipo, si yo no ves que era romántica Yo iba a decir que es romántica Porque yo tengo esa dificultad de entender lo que ella dice Y yo no... No me gustó tan bien así Para ser una música romántica Tipo, la voz de ella Pero es mucho... Eso que yo dije en el principio Es el estilo de Rosalía Que es muy... Es muy fuerte Es muy particular de ella No que sea malo Pero para una canción romántica Yo creo que... No sé, no me gustó Pero yo me gustó mucho el estilo de ella Ahí ustedes comentan qué opinan Si les gusta la pareja de ellos dos Si les gusta la Rosalía Si les gusta Raúl Alejandro Y qué les pareció la canción Nos dejan ahí Nos siguen en las redes Comentan, se suscriben al canal Dejan su like Y hasta el próximo video Besos Besos